Bienvenidos a Pharma2.0, soy Rosalía y os voy a hablar sobre la prevención de las estrías. Seguro que has oído hablar de las antiestéticas estrías, que se producen por el gran estiramiento que en ocasiones sufre la piel, y ahora que estás embarazada quieres evitar su aparición. Te damos las claves para conseguirlo. En el primer trimestre la tripa no crece demasiado, pero sí lo hace el pecho. Por ello te recomiendo que empieces con la crema antiestrías tras la confirmación del embarazo, es decir, después de tu primera visita al ginecólogo sobre las semanas 7 u 8. Las cremas antiestrías contienen agentes hidratantes y nutritivos, como el aceite de almendras, la manteca de carité o el aceite de rosa mosqueta, y también otros compuestos que aportan elasticidad a la piel, como puede ser el extracto de quisetoy de lúpulo o el eneldo. Es importante elegir una crema que te sea agradable, tanto por su olor como por su textura, para que su aplicación te resulte cómoda, así conseguirás ser constante y evitar las estrías. Lógicamente, la piel de la zona de la tripa es la que sufre más estiramiento, pero no debes olvidar aplicarte la crema en el pecho, en las caderas, en el muslo y en la zona lumbar. Lo ideal es hacerlo dos veces al día, por la mañana y por la noche, si lo haces solo una, que sea siempre después del baño. Se recomienda su uso hasta 3 o 4 semanas después de dar a luz, momento en el que puedes empezar a usar una crema remodeladora o una reafirmante posparto. Si tienes cualquier otra duda, regístrate en Pharma2.0, donde te aconsejaremos sobre productos y tratamientos personalizados, donde además podrás conocer y compartir experiencias con otros usuarios.